Una trece minutos, les decía que se parasen un poquito a pensar, sobre todo si son vecinos de Manzanares y el Real, cómo les gustaría que fuese su municipio en el futuro. Bueno, esto no es algo que se haga de un día para otro, esto tiene mucho que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, que en este momento está en fase de información pública, su proyecto avance, y por eso nos ha parecido interesante invitar al alcalde de Manzanares a repasar alguna de las líneas de ese Plan General de Ordenación Urbana. Hola, Óscar Cerezal, alcalde de Manzanares, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Plan General de Ordenación Urbana es un documento muy importante para una localidad. Vamos a explicar un poco en qué consiste, por si acaso alguno de nuestros oyentes no lo tiene muy claro. Hombre, el documento de Plan General no es que sea importante, es básico para configurar cuál es el futuro de un municipio. En nuestro caso es verdad que es un futuro muy delimitado y con unos márgenes muy cortos, pues es un municipio 100% parque regional y parque nacional, con lo cual nuestras posibilidades de hacer fórmulas imaginativas y de grandes proyectos de futuro están muy limitadas por la realidad del entorno donde vivimos. Pero sí nos permite, sobre todo en Manzanares al Real, regularizar muchas barbaridades que se han hecho anteriormente, en el pasado, cuando no existía Plan General, e intentar delimitar un poco los usos y la estética de futuro para impedir que se siga degradando con un modelo urbanístico que nosotros consideramos que es obsoleto y que es nocivo para el futuro de nuestro pueblo, cambiándolo por otro modelo mucho más sostenible y mucho más equilibrado, respetando los intereses particulares que, por supuesto, son legítimos de los propietarios del suelo, pero dotándolos de un peso por encima que es el interés general de los vecinos. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cuáles serían las líneas básicas de este documento, que está ahora mismo en la página web del Ayuntamiento, también en las dependencias municipales, todo aquel que esté interesado puede acceder a ese proyecto, a ese avance del proyecto del Plan General? ¿Pero cuáles serían las líneas base? Pues las líneas base de nuestro proyecto van en cuatro puntos. Uno, un crecimiento muy limitado, vamos de como mucho, un máximo de unas mil viviendas de futuro que puedan construirse en Manzanares, tanto en el casco urbano como en la zona de La Ponderosa, que es otra parte del municipio que está cerca de Matalpino. Un máximo de mil viviendas de futuro durante todo su desarrollo del Plan General, es decir, en los próximos muchos años. Por otra parte, la creación de una franja en el municipio, redelimitando los límites de parque y actualizando el límite de parque, para conseguir una pequeña zona para crear zonas artesanales para emprendedores, que es una cosa que no existe en el municipio, actualmente no hablamos de un público industrial, hablamos de una zona artesanal compatible con la... Empresarial, pero digamos no industrial, sino empresarial a nivel artesano. Para que sea compatible con el uso medioambiental y entorno medioambiental que tenemos. Otra parte que evidentemente es conseguir que zonas actualmente que están en zona parque puedan ser de uso dotacional público para seguir peleando por construir un nuevo colegio, por una zona deportiva, para hacer instalaciones públicas para los vecinos que vengan y sobre todo para los que ya viven, que tienen un déficit claro de suelo para dotaciones públicas. Y luego otra cosa fundamental que es equilibrar todo el tema de alturas y de cuestiones urbanísticas que estaban en el aire y que han permitido que durante muchos años en Manzanares se ha ido construyendo un municipio donde algunas partes eran propias de un municipio serrano de la Sierra de Madrid, pero otras eran más propias de ciudades dormitorios como Móstoles Leganes que son muy respetables y muy aceptables, pero que no pegan para nada en nuestros pueblos. Si queremos tener un pueblo en un entorno medioambiental protegido y en un entorno que sea atractivo turísticamente y para instalarse nuevos servicios. Esa ha sido una de las, yo diría, peores acciones que se han llevado en todos los municipios. Esa época en la que todo valía, en la que se ha perdido un poco la identidad de los pueblos. Por eso en Manzanares nunca se hizo un plan general. Seguimos con normas que son de la transición urbanística, de la transición democrática. No hay un plan general porque no interesaba. Era mejor vivir en unas normas ambiguas que permitían una cosa y la contraria y que han permitido esos desarrollos que creemos que no han sido positivos para el municipio bajo ningún concepto. Y cuando hemos intentado algunos y hemos promovido que eso se cambiara y hubiera normas, pues no teníamos las manos suficientes para ser aprobadas por un pleno. Y ahora, que sí contamos que en el pleno con una mayoría de concejales que están dispuestos a impulsar este plan general, un plan general que se haga entre todos, que se haga con participación. No solamente ahora está la exposición pública, sino que cuando las normas son 30 o 45 días de exposición, nosotros hemos puesto 90 días hábiles para facilitar, ¿no? Consensuándolo con la oposición. Donde el día 21 vamos a hacer una asamblea pública vecinal, donde todos los vecinos que quieran a las 5 de la tarde podrán ser atendidos por los redactores técnicos del plan general y por los concejales del ayuntamiento para informarles y para tener esa fase en la que estamos. En la fase de recibir ya no alegaciones, sino opiniones que puedan mejorar el plan general para que una vez vaya a aprobación inicial, sea el plan general de todos, porque es un plan general que tiene que servir para próximas generaciones y va a ser probablemente el plan definitivo de Manzanas el Real. Si hablamos de plazos, ¿cuándo sería una realidad este plan general? Después de todo esto que decimos que hay que centrarse ahora en esa asamblea vecinal el día 21 de septiembre, informarse bien, ojearlo, hacer nuestras propuestas para sentirlo también nuestro y para que luego no digamos, hay esto, todos estar informados de ello, ¿no? El plan general es un desarrollo muy largo porque además en municipios de nuestro tamaño dependen de administraciones externas como es la Comunidad de Madrid. Con lo cual nosotros esperamos en esta legislatura dejar aprobado el avance, el avance aprobado y luego ya lanzarlo ya a la Comunidad de Madrid para que haga las tramitaciones. Se van a pedir todos los informes sectoriales necesarios para poder hacerlo y esperemos que en la próxima legislatura, porque es imposible, quede cerrado el plan general con las bases que sentemos en esta, que es un plan general que aparte tiene cosas que están generando alguna polémica, ¿no? Estamos trabajando en Manzanares en un municipio intentando recuperar dentro de lo que podamos zonas peatonales. Hemos peatonalizado el centro del pueblo, la calle Panadelo, la calle Cañada y creíamos que era incongruente, por ejemplo, que los nuevos desarrollos no obligáramos a que los nuevos edificios que se construyan en el casco urbano tengan más plazas de aparcamiento en ellos. Es decir, no tiene sentido que edificios que se construyan en el casco urbano solamente tuvieran la obligación de tener una plaza de aparcamiento por casa cuando lamentablemente o no, la mayoría de la gente tiene más de un coche. Lo que hacía es que hubiera más coches en las calles, con lo cual encima conseguíamos que el casco urbano fuera más intransitable. Pues en este plan general lo que estamos planteando es que todos los edificios tengan como mínimo la obligación de tener dos plazas de aparcamiento por domicilio. ¿Para qué? Para evitar que haya coches en la calle, para evitar mejorar lo que podamos, la accesibilidad y hacer un pueblo más vivible, más paseable, sin esa aglomeración, con una orografía complicada, de calles estrechas, con pendientes, pues intentar paliar los errores cometidos en el pasado dentro de las posibilidades que tenemos ahora mismo. A lo mejor nos está escuchando a un vecino de Manzana es el Real y dice Uy, yo esto, no sé si voy a saber hacer una propuesta, no sé si voy a hacer una sugerencia, qué complicado parece este plan general de ordenación urbana. Les invitamos a que lo vean y cualquier propuesta podría ser recibida, ¿no? Por supuesto, no solamente aquellos vecinos que sí puedan tener intereses muy concretos porque sean propietarios del suelo o porque tengan parcelas que pretendan desarrollar, sino creo que cualquier vecino es importante que participe, que opine, que proponga cosas que muchas veces, evidentemente, se hacen desde el conocimiento de la legalidad o desconocimiento del procedimiento, pero son fundamentales muchas veces para recibir input, para recibir opiniones que te hacen abrir los ojos a cuestiones que no habías planteado, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, sobre las ubicaciones de las dotaciones públicas o sobre la zona de aparcamiento, o sea, cuestiones muy sencillas que muchas veces, si mucha gente lo ve, ayuda muchísimo a que sea un plan general mucho más rico y mucho más positivo, porque es un plan general de futuro que se va a quedar para muchas generaciones. Luego ya los técnicos dirán, esto es viable, esto no es viable, pero bueno, las ideas ahí quedan y, oye, tenemos ahora la ocasión de que sean escuchadas, ya saben, a través de la página web de Manzanares el Real, tienen ese avance, documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana para que le echen un ojo, para que lo analicen y el 21 de septiembre a las 5 de la tarde... A las 5 de la tarde en el ayuntamiento... En el ayuntamiento, se hará la asamblea vecinal, así para saberlo de primera mano. Hablábamos de ese futuro colegio, de qué bien le vendría a Manzanares el Real, una reivindicación durante años. Bueno, eso por ahora no es una realidad, pero sí los centros de los que dispone ahora Manzanares y que acaban de recibir a los pequeños en las aulas. ¿Cómo ha sido la vuelta al cole en Manzanares? Pues ha sido una vuelta al cole con novedades, ¿no? Sobre todo en la parte del Colegio Público Peña Sacra, que está en el centro del pueblo, dividido en varios edificios, pues han llegado al cole los niños encontrándose con un entorno completamente renovado. Es decir, se han ampliado aceras, se han eliminado barras arquitectónicas, se han ampliado las zonas de salida para garantizar esa accesibilidad de los escolares al pueblo. Que sabemos que es una medida transitoria porque seguimos peleando, sin ninguna duda, por esa zona escolar en Val de los Pies, que lamentablemente nos encontramos con que... Otra Administración, que es quien es competente, que es la Comunidad de Madrid, se encuentra en un impas que muchas veces nos sorprende, ¿no? Diciendo casi, casi, casi que cuando queda un año para acabar la legislatura, no hay que mover un solo papel, todo lo contrario. Es decir, los ciudadanos nos han dado una obligación de trabajar hasta el 27 de mayo y debemos seguir trabajando hasta donde lleguemos. Y esperemos que en este invierno consigamos todos los permisos. Tenemos ya favorablemente los permisos de carreteras para el acceso de la carretera al otro lado de Val de los Pies. Y esperemos que Medio Ambiente cumpla con lo que se había comprometido a hacer y podamos tener también durante este curso los permisos para que Educación pueda, el verano que viene, iniciar la construcción de ese centro escolar y de eso, que es fundamental y básico porque los niños ya no nos entran. Es decir, los niños en el colegio público y tabaco en el concertado son capaces de absorber una demografía local con mucha infancia. Es decir, tenemos una calidad altísima con muchos niños. Además, optan por un colegio público que es de mucha calidad, muchos de ellos, otros por el concertado, y creemos que es obligación de todos poner las medidas. Y esperemos que la comunidad dé ese paso y cumpla. Y pese a que estemos en un año preelectoral, no tiene nada que ver. Es decir, aquí hablamos de educación de los niños, no hablamos de elecciones municipales ni autonómicas. Bueno, pues ese deseo que lanza el alcalde de Manzano es el real, a quien corresponda, para que se siga en esa línea. Como decimos, se ha mejorado la accesibilidad en todo el entorno, la seguridad vial. También en el Peña Sacra creo que desde dentro, en las instalaciones se han hecho rampas, etcétera, para que sea más accesible. Es un colegio completamente accesible ya en todas sus partes, en todas sus zonas. Y además, hemos comprado una nueva parcela anexa a ese colegio, que esperamos en los próximos meses poder habilitarla para ganarle más metros de espacio escolar, de ocio, de recreo, puesto que esa necesidad de edificios ha hecho que el colegio público Peña Sacra sea un autónomo puzle, con lo cual intentaremos ganar unos cuantos metros de recreo para que los niños tengan zona escolar mucho más accesible y habitable. Alcalde, hablamos de servicios, de infraestructuras, para un municipio como Manzana es el real. Ya lo ha dicho, y además se ha puesto en primera línea para la lucha por lo importante que sería la llegada del tren de cercanías a la zona. En este caso Manzana es el real, a Soto del real. Y con el cambio de gobierno, ahora gobierno socialista, han querido volver a hacer ese hincapié, en la necesidad de la zona. Nosotros lo dijimos claramente, a nosotros no nos importa quién está gobernando, ni la Cura de Madrid, ni la Cura de España. Nosotros defendemos intereses de los ciudadanos, de nuestros pueblos. Y peleamos por cercanías cuando el gobierno de Partido Popular aparcó la inversión y la dejó abandonada, pensando en un futuro, decidir si hacía o no. Y ahora que hay un gran gobierno, le exigimos al nuevo gobierno socialista que recupere esa inversión, que la ponga en marcha, porque es básica y fundamental. Y no nos deran prendas, como nunca nos ha dolido, manifestarnos y enfrentarnos a quien haga falta, a precedentes a nuestros vecinos. Entiendo que hay otros, que en este momento nos encontraremos con otros ayuntamientos de la zona que se sumarán a estas movilizaciones contra el gobierno del PSOE, si hace falta llegar a ellas. Pues serán bienvenidos, lamentaremos que no estuvieran cuando hicimos contra el Partido Popular, porque nosotros no defendemos más que el cercanías llegue a la sierra, porque es imposible ahora mismo la movilidad de nuestros pueblos. La carretera Colmenar es una carretera que no absorbe más. El futuro del carril es una gran noticia, pero que no va a solucionar el problema de la Sierra de Madrid si no hay un cercanías que haga que muchos vecinos puedan optar por el transporte público en lugar de por el privado. Con lo cual, esperemos que el nuevo ministro nos reciba. Nos pidió una reunión hace unas semanas. Esperemos que nos reciba el nuevo ministro. Y que en eso que ha anunciado de que se va a reactivar en Madrid, no solamente se quede en un anuncio de que se va a reactivar, sino que concrete que esa reactivación no solamente va a ser mejorar la wifi y los aparcamientos en Fuenlabrada y Pozuelo, que es muy necesario y nos alegramos, sino que cercanías, que es una inversión muy pequeñita a través de la asociación de Soto y Manzanares, que está ahí, y va a hacer que miles de vecinos podamos tener un transporte público de calidad que nos evite tener que pasar todos los días durante una hora, hora y pico, atascos que hacen insostenible para muchos vecinos puede trabajar fuera de Manzanares. ¿No se ha obtenido ninguna respuesta a esa petición de reunión? De momento no nos han contestado y esperemos que los próximos días nos conteste, si no, haremos como se hemos hecho, ser muy pesados, seguir mandando semanalmente una carta, como hicimos con el anterior ministro, hasta que nos recibieron en el ministerio y ahí seguiremos peleando. Y ya ha anunciado que se hace falta movilizaciones como se han hecho, Por supuesto, es que para nosotros, el derecho de los vecinos está por encima de la sigla de los partidos políticos, son intereses que son supramunicipales, que son suprapartidistas y que tenemos que pelear por ellos, esté quien esté. Y si son de los nuestros, es una cosa que ya digo claramente, si son más cercanos políticamente a uno, pues cuando no atienden las razones, uno además se lo recrimina con más ganas porque considero que deberían estar mucho más cerca de estas posiciones de defender el interés general que otro interés. ¿Ha hablado antes de esa necesidad en el Plan General de Ordenación Urbana de hacer una zona empresarial, digamos, más que industrial, bueno, pues para ir fomentando el empleo, el desarrollo económico, en este caso de Manzanares, el Real. Me ha parecido interesante y quería que también comentásemos un nuevo servicio que se ha puesto en marcha en Manzanares, Manza Emprende. ¿En qué consiste ese servicio? Pues es un servicio que tiene como intención recuperar políticas de empleo que a veces ya la Comunidad de Madrid no llega a ellas, es decir, la situación económica era la que era, había un gran número de desempleados, con lo cual el Servicio Regional de Empleo se dedicó a una serie de tareas y abandonó otras. Y una que creemos que era fundamental era esa labor de seguimiento de los parados de nuestros municipios y los emprendedores para ayudarles a iniciar itinerarios nuevos de búsqueda de empleo, no solamente empleo para ellos sino también generar nuevas empresas y gente emprendedora que quiera hacerlo. Y con ese servicio lo que hacemos es dar ese servicio a esos ciudadanos, estamos con entrevistas personalizadas, buscando sinergias entre diferentes entidades empresariales de la comarca, buscando componidos industriales, poniendo en marcha en breve una escuela de carniceros que hacemos conjuntamente con Moraz Arzal y Bocema, buscar formas de incentivar ese plan de empleo, además, esos empleos, además de seguir trabajando evidentemente con los planes regionales de empleo y buscando que en los próximos días se incorporaran cerca de 30 personas a trabajar en Manzanares a través de un plan regional de empleo cofinanciado, pero buscar esas otras vías de que los parados muchas veces vean que hay salida más allá de estar esperando que le llamen de la Oficina Pública de Empleo que no les suelen llamar lamentablemente, sino que a través de servicios poder poner en contacto con Polígono de Tres Cantos, con empresas, con bolsas de empleo, enseñarles a hacer entrevistas de trabajo y hacer un itinerario formativo que muchas veces hemos ido abandonando por las cosas más clásicas, siempre hacemos los cursos de jardinería, de bañería, pues hay muchos sectores de población de servicios que se han quedado en el paro que necesitan esta ayuda de reciclaje para buscar un nuevo camino y ese se mantende en el momento muy buena sintonía porque son ya muchos vecinos que han participado en él o que están llegando, muchas reuniones que estamos teniendo con empresarios de un municipio buscándoles posibilidades de que hagan prácticas en sus negocios y sus trabajos y esperemos que den resultados porque hay experiencias muy similares a otros pueblos de Madrid que han funcionado muy bien. Pues ya saben, si se encuentran desempleados o son empresas o quieren mejorar su puesto de trabajo, no hace falta tampoco ser desempleado, pues infórmense en el ayuntamiento de ese nuevo servicio, Manza Emprende, un nuevo servicio municipal orientado a fomentar esa creación de oportunidades y desarrollo profesional. Bueno, mucho trabajo, vuelta a la rutina, menos mal que tenemos ahí un paréntesis y un descansito este fin de semana con las fiestas en honor al Cristo de la Nave. Un paréntesis para algunos, para otros es una carga extra de actos oficiales, de profesiones, de misa, de eventos, es una de las fiestas más tradicionales del municipio junto con la Virgen de Peña Saca de Mayo, Cristo de la Nave, es más fiesta local tradicional que las fiestas de verano que son mucho más lúdicas y mucho más abiertas y hombre, es una fiesta muy bonita que este viernes tendremos por la mañana la misa, la procesión, luego el aperitivo con los hermanos del Cristo, por la tarde micas con los mayores, que haces micas para todos los vecinos y los mayores, un pequeño conciertillo y luego por la noche los fuegos artificiales tradicionales del Cristo de la Nave. Luego el sábado pues tenemos teatro, tenemos baloncesto, un torero baloncesto que hace el Club El Yelmo y luego tenemos una actuación novedosa que surgió en la comisión de fiestas de las fiestas de agosto que era traer una Big Bang a Manzanares. Pues el sábado traeremos una Big Bang a la Plaza del Pueblo, la Iba en Torrejón y esperemos que guste, unas fiestas muy modestas pero muy enraizadas en el municipio y que hay que defender y participar en ellas. El domingo también habrá otra nueva edición de ese festival de teatro familiar de Cambaleo en la Casa de la Cultura a las doce y media como decimos durante este fin de semana Manzanares el Real pues celebra el Cristo de la Nave y vamos a invitar a todos aquellos que nos estén escuchando los vecinos de Manzanares los primeros pero a todos los que estén escuchando y quieran pasar unos días tradicionales así con migas esto de las migas llama mucho. Sí, sí. Además nuestros mayores son unos especialistas en migas hacen unas migas espectaculares que estamos todos mirando hacia el cielo pensando a ver el tiempo porque se tiene una época complicada para hacer cualquier evento festivo pero parece ser que nos va a respetar y que esas migas van a ser riquísimas y la gente va a comerlas con mucho gusto y las hacen con una calidad excepcional gracias a que tenemos muchos vecinos que provienen de la mancha y son los que se hacen de cocineros jefes y son los que lideran esas migas que dan muy buen resultado. Bueno, pues como decimos una opción de ocio para este fin de semana esas fiestas en honor al Cristo de la Nave pero bueno en Manzanares el Real ahora además arrancan ya todo lo que es ocio, juventud actividades, cultura así que iniciando el curso con energía. Sí, sí, sí poniendo en marcha todos los programas deportivos, culturales somos un municipio que ha impulsado muchas actividades tenemos una oferta amplísima de actividades deportivas, culturales, juveniles que además estamos trabajando para que estas navidades podamos tener inaugurado un nuevo teatro municipal que nos va a enriquecer mucho más a la hora de hacer muchos nuevos eventos culturales creemos que es fundamental que el ayuntamiento fomente la cultura en el municipio que fomente esa cultura abierta para que todos los vecinos tengan acceso a ella muchas veces cuando vivimos en la sierra parece que vivimos muy lejos de la cultura porque nosotros decidimos hace tiempo que la cultura estaba en manzanas en la calle y que había que mantenerla con lo cual estamos poniendo en marcha todas esas actividades que dan mucho trabajo ejecutarlas que es un gran esfuerzo económico que hace el ayuntamiento porque son actividades muy subvencionadas para garantizar el acceso a todo el mundo y que en muchos casos también y estamos muy orgullosos de ellos son actividades que están becadas por el municipio tenemos muchísimos vecinos que son becados por razones económicas familiares o de otras dificultades de violencia de género en el entorno familiar y demás y el ayuntamiento está muy orgulloso de impulsar políticas sociales activas también en la cultura el deporte y la juventud que creemos que son básicas que sean de acceso a todo el mundo no solamente a quien tenga posibilidad de pagarlas un orgullo esas son las partes bonitas de la gestión municipal cuando tú ves que cualquier vecino puede acceder a ellas aunque sus padres estén en el paro ningún niño se quede sin jugar al fútbol ningún niño se quede sin hacer ciencias rímicas o sin ir a clase de cerámica porque hay un ayuntamiento que solidariamente todos los vecinos aportamos para que eso suceda pues son las cosas del propositivo de la gestión municipal Bueno, entonces no me voy a avanzar a aventurar a preguntar porque estamos empezando el curso político queda mucho por delante y seguro que tendremos ocasión más adelante porque ahora todo el mundo me está diciendo no sé lo que va a pasar así que no me aventuro a preguntarle a Óscar Cerezal por cómo ve también este curso político con ese gran final que son las elecciones Pues es un curso emocionante para los que llevamos ya unos cuantos años en esto y hemos vivido varias situaciones de elecciones desde el gobierno y de la oposición pues es un curso interesante donde además lo entendemos muchas veces como la necesidad de culminar proyectos es decir, es un momento donde se culminan muchos proyectos de legislatura hablaba del teatro municipal hablamos de poner en marcha la nueva biblioteca la nueva operación de alfato es decir, muchas actividades de legislatura que se están cumpliendo estoy muy satisfecho de que se ha cumplido gran parte del programa electoral de compromiso con los vecinos se ha cumplido y luego la tranquilidad y no lo entiendáis como prepotencia de quien ya se ha presentado las elecciones varias veces y las ha ganado con lo cual tiene la tranquilidad de que al final la gente sí valora el trabajo buen hecho pero las decisiones de futuro son colectivas serán los proyectos los que primen y luego los ciudadanos decidirán qué proyecto es el que quieren que encabece el municipio y en Manzanares con una salvedad diferente a otros pueblos porque en Manzanares cuando en otros pueblos existía el bipartidismo en Manzanares siempre ha sido un municipio loco donde había siempre seis, siete grupos políticos en el orientamiento y hemos aprendido a convivir y a vivir así ahora todo el mundo está igual nosotros llevamos años de experiencia que se nos han permitido por ejemplo que yo haya sido alcalde durante casi doce años esa capacidad de buscar acuerdos con quien piensa diferente porque es fundamental ahora todo el mundo tiene que estar en esa dinámica nosotros estamos muy aprendidos de ello somos capaces de que gente de izquierda a derechas trabajemos juntos por el municipio con lo cual muy tranquilo cumplir con el objetivo que es que el 27 de mayo esté cumplido el 100% del programa electoral con los ciudadanos y luego los vecinos libremente decidirán quiénes son los que le van a presentar otros cuatro años y algunos tomaremos lecciones personales y colectivas que correspondan que aún queda mucho y no están tomadas entonces no le pregunto le iba a decir ¿y podrán elegir Oscar de Medal? no lo sabemos todavía Oscar de Medal alcalde de Manzanares el Real muchísimas gracias por habernos ayudado a repasar toda esta actualidad del municipio de Manzanares que siempre es interesante no solamente para los vecinos de ese municipio sino de toda la zona norte gracias por haber estado con nosotros y estaremos atentos a todo como se va desarrollando muchas gracias un placer como siempre gracias